Ídolos Producciones, el sonido clarito, presenta el primer concierto virtual de la voz de oro, Robert, Robert, Robert Bacheco y los imbatibles ídolos chancayanos. Muchas gracias. Buenas noches, Lima. Buenas noches, Perú. Llegó el día esperado por todos y cada uno de ustedes. Hoy, una fecha tan especial para el cantante de todos los tiempos. Algunas mujeres le dicen el matador, otras le dicen el cachirulo, otras le dicen mi caramelito hals, mi pollito bróster. Yo simplemente le digo mi caosita, Robert Bacheco. A lo largo de estos años, donde viene bregando con sus canciones, con su estilo, a nivel nacional e internacional, hemos sabido ganarnos el respeto y el reconocimiento de nuestro público, que son ustedes. Gracias de todo corazón, ya la voz de oro, Robert Bacheco. Voy a presentar a los imbatibles ídolos chancayanos. Qué alegría, me emociono. Al verlo, al chinito maravilloso, ejecutando las 36 cuerdas del arpa, al señor John Bacheco, el caballero de la percusión. Antes le decían caballo, pero ahora es el caballero, por favor. En el bajo electrónico, el maestro, Gerson Ronald Bacheco. En los timbales, el señor Carlos Alberto Ramírez, que está allá en la jaula. En la cual animación, nuestro amigo Alan Medrano. Un muchacho que día a día se va ganando el cariño. Se dice el dicho, se avanza lento, pero seguro. Lo importante es avanzar y no detenernos. A nuestras lindas bailarinas, ay Dios mío, mamachita, mamá. Mira, todo está durito. Por ahí me dicen amoroso, tócalo. Todo es natural. Por favor, muñequita, coquetita linda. Qué gusto verte, mami. Estás más guapa. Te hizo bien la pandemia. A nuestra chinita bonita. Qué alegría, mami. Bienvenidas. Juntos somos la familia. Inbatibles ídolos chancayanos. Para producciones musicales ídolos, nuestra manager. Gracias, señora Dina Gejaño, por confiar y apostar en esta hermosa familia musical. Los imbatibles ídolos chancayanos. Bienvenido, Robert. Bienvenido, matador. Tranquila, tranquila, Robert, por favor. A la chica. Señoras y señores, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Primeramente, quiero arrodillarme ante Dios para pedirle por tantos amigos, tantas familias, tantos hermanos, ver que se va. Debemos ser conscientes de la realidad, hermanos. Debemos protegernos nosotros mismos. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que en este momento están apoyando a los imbatibles ídolos chancayanos y a tu hermano Robert Pacheco. Vivir esta vida es muy triste, pero como dice, a la magia y a la fantasía de la música, nadie la detiene. Bienvenido, aquí estamos hermanos, esperamos que este concierto de aniversario sea bonito para toda la gente. De repente en esta tarde no podré saludar a todos, porque he visto que al último momento recién mandan los saludos, recién me llaman, pero hacemos todo lo posible y tenemos la lista de saludos con tiempo. Un abrazo cordial para toda la gente linda de todo el Perú, de todas las provincias, de todos los distritos, para las autoridades competentes y para todos mis amigos y amistades. Dios los bendiga. Muchas gracias, Robert Pacheco. Dios te bendiga. Dios bendiga a toda la gente buena que ya se van conectando. Por favor, solamente vamos a pedirles una cosita, compartan, compartan que queremos llegar a todos los pueblos más rincónditos de nuestro territorio patrio. ¡Ahora sí! ¡Namás y caballeros ya! ¡En el escenario! ¡Los imbatibles ídolos chancayanos! ¡Dónde están mis amigos! ¡Dónde están mis amigos! ¡Dónde están mis amigos! ¡Dónde! Recordar es volver a vivir ¡Vamos, Robert Pacheco! ¿Dónde están mis amigos? ¿Por qué me han venido? Sabiendo que estoy enfermo Sabiendo que estoy muy grande ¿Por qué me han venido a visitarme? ¡Ay! ¡Díse! ¿Cuánto hay para tomar? ¿Cuánto hay para brindar? ¡Ahí no falta el amigo! ¡Ahí no sobra el amigo! ¡Pura verdad! ¿Cuánto hay para tomar? ¿Cuánto hay para brindar? ¡Ahí no falta el amigo! ¡Ahí no sobra el amigo! ¡Vamos, vamos, Robert Pacheco! ¡Gracias a la gente linda de Huacán! ¡Milagros Tejada! ¡Gracias por ese cariño, baby! ¡En Italia, Milano! ¡Banadevi y Costilla! ¡Un abrazo para ti! ¡Arriba los Pachinos! ¡Oh no, Alan! ¡Tú sabes que esto es cosa seria! ¡Dónde está la gente de Pacho! Todos los días me preguntan, amigo mío ¡Cuántas mujeres te habré tenido en mi camino! Un, dos, tres, dos. Les invito a contar las estrellas A ver si puedan enumerarlas a ciencias ¡Unita más, unita más! Todos los días me preguntan, amigos míos ¿Cuántas mujeres te habrán tenido en mi camino? Les invito a contar las estrellas A ver si puedan enumerarlas a ciencias ¡Buenas Freddy, Cuyuri! ¡Tú sabes! ¡Buenas PC, amigos míos! ¡Aquí se ve la verdadera de los amigos! ¡O no, Robert! ¡Cuándo estás enfermo! ¡Ahí tiene que estar! ¡Vamos bailando! Los inmanibles y los chandelanos, amoroso ¡Contigo, contigo, toda la vida! Charapita, charapita ¿Por qué lloras tanto? ¡Viva! Juanugenia, Juanugenia ¿Por qué tú eres tanto? ¡Puñequita! Llorará, sufrirá cuando yo me vaya Llorará, sufrirá cuando yo me ausente Díselo, díselo, díselo Llorará, sufrirá cuando yo me vaya Llorará, sufrirá cuando yo me ausente ¡Vamos, Robert, los Pachecos! ¡Feliz aniversario! ¿Y dónde están las chicas? ¿Y dónde están las chicas? Llorará, sufrirá cuando yo me voy 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 ¡Escucha, escucha, escucha! ¡Ven de todo la chenita! ¡Ay, ay, ay, roda! ¡Provecho, provecho! ¡Mira, esta es mi lista! Hacia todas solas tengo ¡Mira, esta es mi lista! Hacia todas solas tengo ¡Aquí falta la muñequita! Si tú me prestas tu honor ya la mía te prestaré Así como es mi pueblo la noche se cambia ya Anoche tuve un sueño que no quise despertar coñaba que te veras sepa y te llora a trabajar ¡Vamos, boloso! ¿Cómo se baila? ¡Así! Así la chica de sabores ¿Cómo se baila? ¡Ahí! ¡Ajá! ¡Vueltecita! ¡Vueltecita! ¡Chicas! ¿Cómo se mueve? ¡Cuey! 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 ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Mamí! Miras a Roberto, miras a otro como si tú lo sepas Así gozando, así bailando, qué buena noche vas a pasar Miras a Robert, miras a otro, como si todos se encuentran Así gozando, así bailando, qué buena vida vas a pasar Una, dos y tres, ya estoy a tu lado, cuantos, cinco y seis, ya estoy en tus brazos Una, dos y tres, ya estoy a tu lado, cuantos, cinco y seis, ya estoy en tus piernas Oye, aquí todo y todo adentro Ay Dios mío, cuando cambie la balcacheco, las mujeres, luego la posan Con cariño, ahí, vamos, te baila Robert, así, ahí, ahí ¡Wilby, Wilby! ¡Wilby! ¡Wilby! ¡Wilby, Robert Pachaco! ¡Vamos, doctor! ¡Rugger! ¡Arturo Flores! ¡Esta zapatia viva! ¡Bervina Echeverría, por Pancho Corazón! ¡Vamos, chinito maravilloso! ¡Eso sí! Y aquí verás que ese esposo, para sus adorados padres, la gente de Pancho Una copita tú me brindaste, con qué cariño yo la tomé Esa copita tiene la culpa, a lastimarlo a mi corazón ¡Sí, sí, 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 sí! Una copita tú me brindaste, con qué cariño yo la tomé Esa copita tiene la culpa, a lastimarlo a mi corazón Para mis amigos en Barranca, para la señora Maña en Pativita ¡Vamos, daddy! ¡Woo! ¡Somó y no! ¡Salabosa! 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 ¡Vamos, Salabosa! ¡Vamos, pacheco! ¡Para chicas! No tiene por qué llorar, no tiene por qué sufrir La vida es así, lo que vamos a hacer ¡Ustedcita! No tiene por qué llorar, no tiene por qué sufrir La vida es así, que vamos así Tiene por qué llorar, no tiene por qué sufrir La vida es así, que vamos así No tiene por qué llorar, no tiene por qué sufrir La vida es así, que vamos así Celestino Loyola, Narciso, salud Para el grande saludo de Guanabuco Pincho Zuta, Santiago Tranquila, tranquila, coquetita Para mis grandes amigos en Italia Para Jairo, Silva y Pedrano Y la familia Gonzalo de Guadalupe Los amigos de Guadalupe Y siempre la provincia de Guadalupe Para Guadalupe y sus 38 comunidades Es especial para mi tierra linda, Ramira Eso sí No te recuerdo, ¿cómo olvidar a Robert Pacheco? La gente de Ote Y Anday Gente linda Agüita de Chilcapuccio le dieron a Robert Pacheco Por eso sigue enamorado Oye, qué buena Sí, sí Sigue ¿Quién te dijo que te pares? ¿Quién te dijo que te pares? ¿Quién te dijo que te pares? ¿Cómo? Mueve, mueve, mueve la cintura Mueve, mueve, mueve la cadera Mueve, mueve, mueve la cintura Mueve, mueve, mueve la cadera Pasito, para adelante Pasito, para atrás Pasito, adelante Pasito, para atrás Atención señor camarógrafo Ponchame a los quimbales El señor Alberto Ramírez Toma, toma, toma ¡Cómo lo van los tiempos! Ay, 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 Dios mío Recordar es volver a vivir Beto Ramírez solamente una No hay dos Por eso Robert Pacheco Cuánto lo extraña Beto Ramírez, Dios mío Y esto es El rico y el sabor Con los únicos Imbatibles Imbatibles ídolos ¡Ca-ca-llemos! ¡Y ahora! ¡Jau-la! Juan Hugo Valencia Quiero decirte adiós Para Peter Justo Olivares Gracias amigo por estar con nosotros ¡David Mendoza y Faltas! ¡Qué indelita! Señora Liguita de Caño Tranquila por favor Aquí estás Aquí está Robert Pacheco ¡Canta! ¡Feliz aniversario Robert Pacheco! ¡Toma! Esta canción Para el Perú Y es un cantero de aniversario Quisiera decirte adiós No puedo, no puedo Mis ojos quieren llorar No puedo Ahora es cuando Quisiera decirte adiós No puedo, no puedo Mis ojos quieren llorar No puedo ¡Bísalo, bísalo! A veces de broma en broma yo digo A veces de bingo en hueco Yo pienso Qué fácil olvidaría tu nombre Qué fácil olvidaría tus besos Vale Romas A veces de broma en broma yo digo A veces de bingo en hueco yo pienso Qué fácil olvidaría tu nombre Qué fácil olvidaría tus besos ¡Opa! Gracias, Feliciano Cruz De Cancún Para Erika Santiago En Santa Cruz La gente chévere de Huacho Gracias, Héctor Nazaro Para la gente de Ica Para Berta, Rosana, Laura y Mariona Con cariño Juan Gómez, Crisóstomo Y para la familia Gómez Y París, con cariño La gente de Ica Hojita verde de la coca Un mito barro de cigarros Adivíname la suerte Que esta cholita me quiere Que esta negrita me quiere ¡Cuántos recuerdos! ¡Ay, Dios mío! Me dicen que andas hablando Que mi amor no te merece Yo como no digo nada Si tú me andas traicionando Que tú me andas engañando ¡Feliz aniversario, Robert Pacheco! ¡Rober! Seguimos en gente de Ica Los concesionarios Gómez Manila, Leumar y Mariona Jorge Luis, Custodio, Chira Mi esposa, Felicita, Palomino, Piajito Helado, Donofrio, Cerca de ti La gente de Ica ¡Cuántos recuerdos amorosos! ¡Allá! Maldición Maldición De haberte conocido ¡Ay, Dios mío! Maldición De haberme enamorado ¡Bruja! Tu mirada Tu mirada, tu cariño, nada que ver Ya no tiene perdón de Dios ¡Upa! Tu mirada, tu cariño, nada que ver Ya no tiene perdón de Dios La vida es una sola, Robert Hoy, por favor, fíjate tranquila Porque hoy estamos... ¡Con cariño! ¡O no! ¡Frey y Cuyuri! ¡Venga con tu vida, muñequita! ¡Adelante, hermano! ¡Papalita está con nosotros! ¡Y con Robert Pacheco! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Y todos, amorosos con las manos arriba, arriba, arriba! ¡Woo! ¡Y las pambas, arriba, Dios suave! ¡Las pambas, arriba! ¡Las pambas, arriba! ¡Las pambas, arriba! ¡Ey! ¡Oye, Pacheco! Gaby es mi amor Bonita como una flor ¡Díselo, díselo! Gaby es mi amor ¡Escucha! Mi, mi, mi adoración ¡Ay, ya! La quiero con todo mi corazón La amo y ella me ama a mí ¡De vida el amor! Para la carnicería Julio César El emperador de los pecados Los chiquis de Puente Camote De San Martín de Corres Para Julio César, Romero Valverde, Luz Rosa María Brujas, Aponte Y para sus engreídos Inge, Navarro y Julio César Jr. ¿Y me faltarás tú? No sé qué haré sin ti Si me dejarás tú Me moriría de amor ¡Ya no sufres corazón! Sin ti No sé qué haría mi amor Sin ti Me moriría de amor ¡Así! Mi vida eres tú Mi amor, mi ilusión Si me faltarás tú No sé qué haría yo Mi vida eres tú Mi amor, mi ilusión Si me dejarás tú Me moriría de amor ¡Ajá! Para mis grandes amigos de la ganita Para Ultra ¡Gracias! ¡Gracias, Chorridas! ¡Gracias, Serpentinelli! ¡El Garpa Juego! ¡La gente de Rico, Coyor! Para ti y de toda tu linda familia Gaby, Gaby, tú eres mi amor Gaby, Gaby, tú eres mi amor Si me dejarás tú No sé qué haría yo ¡Ajá! Gaby, Gaby, tú eres mi amor Gaby, Gaby, tú eres mi amor Si me faltarás tú Me moriría de amor ¡Ey! Para la familia de Renaro Rojas ¿Dónde está la pequeña? Ganasi ¡Uy, uy, uy! Buenas, Rueda Pacheco El estilo es tuyo, mi hermano Y que mejor acompañado Por dos lindas mujeres Gaby, Gaby, tú eres mi amor Gaby, Gaby, tú eres mi amor Si me dejarás tú No sé qué haría yo ¡Ahora! Gaby, Gaby, tú eres mi amor Gaby, Gaby, tú eres mi amor Si me faltarás tú Me moriría de amor ¡Salud! Máximo Vázquez La gente de Aguaral Inés Jerónimo Por Neucai Esa gente aéreo de Pancho Óscar Echevarría Claros Ya pues hay, ya pues hay Jorge Santiago Guilán ¡Ahora! ¡Vamos a la, vamos a la! ¡Mira que hoy está el trimestre El Raúl Machado! ¡Eso sí! Un servicio especial para comerciales El guaranino El pasapayo El señor Celedonio Romero Urto ¿Dónde está la gente de Guajal? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Que siga la fiesta! ¡Ahora, ahora, ahora! ¿Qué vas a hacer? Esta chiquita será mejor ¡Ahora, ahora! ¿Qué vas a hacer? Esta chinita será mejor ¡Vueltecita! ¡Ahora, ahora! ¿Qué vas a hacer? Esta chinita será mejor Ahora, ¿qué vas a hacer? Estar chiquito será mejor La familia no va a usar a ti Siempre en Nueva York, Estados Unidos Allá vamos, ¿eh? Allá vamos con Robert Pacheco Claro, apenas pasé la pantalla Aunque no quieras tu mami, niña, te la que ser Aunque no quieras tu papi, niña, te la que ser Escucha Aunque no quieras tu mami, niña, te la que ser Aunque no quieras tu papi, niña, te la que ser Aunque sea la fuerza Por favor, Robert, contrólete Aunque sea malos Por algo le dicen al cachirula del joletor Por favor, amoroso ¡Rula, cómo se va con la chica con Robert Pacheco! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡San paqueadito! ¡San paqueadito! ¡Sí, sí! ¡Vamos Robert Pacheco! ¡Watuko y Zumbilka! ¡Zumbilka y Watuko! ¡Las dos chicas hermosas, cómo se baila con Robert Pacheco! ¡San paqueadito! Con Robert, sí, ya bailaba con los amorositos, bailaba todos sin ganas ¡Sí, señor! ¡Cosa buena! ¡Cosa seria, amoroso! Robert, qué alegría, hermano ¡Ay, Dios mío! Ahora sí me cansaba Porque su estilo de Robert Pacheco es un estilo jaranero ¡Claro, jaladito! Por algo le dicen el cantante de todos los tiempos ¡Salud, amigos! ¡Salud! Si me vengan a las cantinas, por favor No me critiquen Llevo un dolor profundo en mi corazón Por eso brindo Brindo por ella Así nos canta El cantante de todos los tiempos El matador El matador El cachirulo ¡Rober! ¡Rober! ¡Pacheco! ¡Marque usted, caballero! Amigo Robert Con el permiso de mis amigos Me quiero olvidar Yo solo trago esta tristeza Que solo son de amor y de pasión Que luego nos vivimos Pues mi vida sin ella No tiene ya remedio No tiene ya remedio Amigo mío Te entiendo Pero mejor canta Canta con ese sentimiento Para que llore Al escuchar tu melodiosa voz Sírveme una copa Cantinero ¡Salud! Sírveme otra copa Tengo chata Que de pena Yo me quiero emborrachar Brindo por ella Por ella Brindo por ella Por ella Por ti En medio de este licor Hoy quiero brindar por ella Amigo Robert Mira que Hueserla Santiago También está tomando Salud Rosalito Clarita Velásquez En la cantina Si me ves muy borrachito No es por cobarde Que me encuentro yo así Marifetas Es que lo quiero Y no puedo callar Brindo por ella Por ella Brindo por ella Esta noche Me emborracho Solo por por Esta noche Yo me pierdo Solo por por Esta noche Me emborracho Solo por por Esta noche Yo me pierdo Solo por por Salud Abijo y Trump Arriba Uarí Isabel Ramírez Trujillo Arriba Uaral Una, dos y tres Ya estoy a tu lado Cuatro, cinco y seis Ya estoy en tu falda Una, dos y tres Ya estoy a tu lado Cuatro, cinco y seis Ya estoy en tus piernas Allá Corazón tan negro Me mira la coquetita, linda Oye, y ahora, para rectificaciones Osorio Es Jorge Osorio Velázquez Siempre con las 10 granditas que hay yo Una, dos y tres, ya estoy a tu lado Cuatro y cinco y seis, ya estoy en tu falda Una, dos y tres, ya estoy a tu lado Cuatro y cinco y seis, ya estoy en tus piernas ¡Ya! ¡Vaya, maldoso! ¡Rober, por algo le dicen al Cachirula del Juan Flor! O si no, pregúntale a la bailarina ¡Por favor, el barco! ¡Rober! ¡Papá! ¡Michecherina, su calcita! ¡Rober! ¡O no, Porfirio Flores Nazaro! ¡Cesar Ríos, el tronco! ¿Sabes? ¡Cesita, Marcelo! ¡Cesita, Ríos, grandes amigas! ¡Claro, por favor! ¡Su cuñera de chiquita maravillosa, no me equivoco! ¡Tiene bala, tiene bala! ¡Horror! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora! ¡Guacán, Milagros! ¡Dejada! ¡A la gente de Guacán, Milagros, de Jalas! ¡Oye! ¡En Milagros, Italia! ¡A la Maris, Costilla! ¡Y Italia, todos los panchinos! ¡Ahora, ahora, ahora, qué vas a hacer! ¡Tengo a mi chino y qué vas a hacer! ¡Ahora, ahora, qué vas a hacer! ¡Tengo a mi reino y qué vas a hacer! ¡Sí, sí, sí, sí! Para Jacinto Rosas Nancy Martín Gallardo Para Salud y Marcial Garacínez Pascuala Para Diego Aguilar Santiago La gente de Pacho Bernina Echeverría ¿Dónde están los pachitos? ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Rintos recuerdos de Huaca Huaca, 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 Huaca ¡Au! ¿Cuántos recuerdos? Hay Aranga Huacán ¡Qué bacán! ¡Uy, uy, uy! ¡Salud! ¡Jolanch! Para Solanch Mucho cariño Para la muñequita La familia Cuadros Tengo mi vaca molona con su torito luna, venderemos el torito y el vaca de tu camisón. ¡Fuentecita! Tengo mi vaca molona con su torito luna, venderemos el torito y el vaca de tu camisón. ¡Oye! ¿Cómo se baila? ¡Arto, mi obligón profundo! ¡Saúl Zanabria! ¡Allá! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dale, dale, 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 dale duro! ¡Franjete de Jacán! ¡Julio César Romero! ¡Para los grandes amigos de Nava! ¡Alberto Médico! ¡Eso sí! ¡Para el abogado, Roque Arturo Flores! ¡Un saludo especial para Pacho Fermín Echevarría! ¡Así! ¡Gracias doctor, Walter Sánchez! ¡Luz Sanz! ¡Ay! ¡Oye! ¡Prudencio Mala! ¡Chocadillo! ¡Para Miguel Santiago Rojas! ¡Vamos a dice! ¡Titi! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Ey, flaquita! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué pasó? ¿Quién te dijo que te pares? ¿Cómo? ¿Quién te dijo que te pares? ¿Quién te dijo que te pares? ¡No! ¿Quién te dijo que te pares? ¡Por favor! Mueve, mueve, mueve la cintura Mueve, mueve, mueve la cadera Mueve, mueve, mueve la cintura Mueve, mueve, mueve la cadera Pasito para adelante Pasito para atrás Pasito para adelante Pasito para atrás Y ahora, ¿cómo se baila las chicas? Presentamos, vamos, la guanuqueña, la guanuqueña Uy, 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 ¿cómo se baila guanuco? Abajito, 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 abajito A ver, abajo, 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 abajo Chicas, ¿cómo? Como empunchao, ¿cómo empunchao, no? Empunchao guanuco amoroso Y ahora voy a presentar a quién? A la más coqueta Por favor A la ex integrante de Los Amorocitos O sea, Robert te quitó No, no, yo lo pasé a Robert porque En Los Amorocitos bailaba muy lento Y aquí Pero ahora mira cómo la veo Mira, mira, mira cómo mueve Mira, mira, mira cómo mueve Mira, mira, mira cómo mueve La cintura, la cadera, la cintura, la cadera Vuelta, vuelta, vueltecita Vuelta, vuelta, vueltecita Vuelta, vuelta, vueltecita Mamacita Y ahora Ahora presentamos a las dos Por favor Zubica y Guánuco Ajá Guánuco y Zubica Por su aniversario de Robert Pacheco Por favor, Robert Que baile, que baile Así, así, así Así, así, así Así, así, así Mueve, mueve, mueve las colitas Mueve, mueve, mueve la colita Mueve, mueve, mueve la colita Mueve, mueve, mueve la colita Y ahora chicas, por favor Este es el cariño inmenso que le tengo A mi gran amigo Robert Pacheco, venlo por aquí Por favor, Robert Está haciendo las coordinaciones Lo están coordinando Mientras tanto, permíteme saludar De manera muy espacial Para mi compadre Mi compadre ultra La gente de la garita Barranca, gracias, Johnny Díaz Gracias, mi engredido Eri Para Edgar Pajuelo El de Rico Coyor Gracias Edgar para ti Para tu linda esposa Y toda tu familia Sabemos que eres hincha de Robert Pacheco Por eso te dedicamos a estas canciones Con todo el corazón Pajuelito, cuídate papi Que pronto volveremos A darnos un abrazo Porque somos buenos amigos Para Freddy Cuyuri Mañana se levanta Mañana se levanta Y está delicadito en salud Pero con las canciones De Robert Pacheco Claro Por favor, todo es posible Alan ¿Para qué más? ¿Para qué más? Y un salud muy especial Para Diaki, Velázquez y el pozo Y sus padres Los Pachinos en Lima Para Celestino, Loyola, Narciso Cuantos Recuerdos con Robert Pacheco Y ahora, aquí está El cantante de la voz de oro Tu causita Tu chocherita Una nueva vida estoy empezando Nuevas ilusión Nuevas ilusiones Otra de esperanza Una chivorita Y de tus depresos Me voy olvidando Y de tus traiciones Me voy olvidando Y de tus depresos Me voy olvidando Y de tus traiciones Me voy olvidando ¡Que siga la fiesta! Robert La gente de Arequipa Está contigo Los poqueños Los huacamericanos Los puenteños La gente de Ike, hermano Gracias, gente linda Guaycará José Remache Y toda la familia ¡Eso sí! ¡Oh! Nunca te olvidé De esta crucifita De aquella noche De una escarana ¡Oh! Nunca te olvidé De esta crucifita De aquella noche De una escarana ¡Baila, dale! Canta más solito Con mi armita Tu emocionada Me entregaste tu amor ¡Oh! Canta más solito Con mi armita Tu emocionada Tu emocionada Tu emocionada ¡Era! Imagínate, hermano ¿Cuántos? Con cariño Raúl Guardia Saluda a su esposa Carmen Fidal Tedraori Cuadros en España Pedro La Vinta Y Mariana Guardia Algarado En Chiva, Perú Para Los grandes amigos Antón Fensiano Cruz Para los grandes amigos Santa Cruz Erika Santiago Para los grandes amigos De Huacho Héctor Rázaro Máximo Vázquez Yo salí de mi pueblo De Nadia Me despedí Guanuqueña De Nadia Me despedí Guanuqueña ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Yo salí de mi tierra De Nadia Me despedí Guanuqueña De Nadia Me despedí Guanuqueña Canciones que nunca pasan de moda Solo tus buenos amigos ¡Para! Solo tus buenos amigos Quedado muy apenado Guanuqueña Quedado muy apenado Guanuqueña ¡Vamos, coquetita! Porque mi vida quedaba Porque mi vida quedaba Y ganda de tus encantos Guanuqueña Y ganda de tu hermosura Guanuqueña ¡Se sufre, pero se aprende! Cuando me voy pa' mi chaca Me ataca Cuando me voy pa' mi casa Me ataca Voy a avisar a mi mami Cholita Voy a avisar a mi papi Negrita ¡Ay, ay, ay! Cuando me voy pa' mi casa Me ataca Cuando me voy pa' mi chaca Me ataca Voy a avisar a mi mami Negrita Voy a avisar a mi mami Cholita ¡Oh, mamacita! ¡Ja, ja, 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 ja! Y un saludo especial Para Máximo Begán Vázquez Para los grandes amigos De Guarán Inés Gerótimo Por Ñaubay Y nos vamos a Pacho Óscar Echeverría Claros ¡Allá! Jorge Santero Aguilero Para Santa Catalina Claros Alejandra César Pachano Claros Para Dández Para Itália ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si tu cariño no es para mí ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si tu cosita no es para mí ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si tu cariño no es para mí ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si tu cosita no es para mí Para ti, Mariori, Pupayauri, Tegreuri, en Arequipa Gracias, Raúl Guardia Díaz, Carmen Rosa, Tegreuri, Cuadros Nadamos por todo el valle de Río Grande, Palpa Isca, Arriba y Escucho Cuadros, Camila, Tegreuri, Cuadros Vamos, Ana Contigo, contigo la cosa Vamos para los granos míos, Gonzalito ¿Cuántos recuerdos, Gonzalito? Para Pacho, Villanita Velázquez Para Alfredo Rosales La gente de Musga, Roxana Pacheco Y Guarí, Willy, Wicón Porque, Villito, una vez Me den más la tacha, juez Déjate de cocudés Vuelve a darme otra vez Porque, Villito, una vez Me den más la tacha, juez Déjate de cocudés Vuelve a darme otra vez ¡Voy! ¡Vamos, Robert Pacheco! ¡Cómo se baila! ¡Así, así, con elegancia! ¡Nunca más se demora, Robert Pacheco! ¡Por favor, por algo es! ¡Rober! ¡Encantante de todos los tiempos! ¡Cómo lo dicen! Así, así, así será Así, así, así mi amor Y vivirá pensando en mí Recordará que fui tu amor ¡Toma! Así, así, así será Así, así, así mi amor Y vivirá pensando en mí Recordará que fui tu amor ¡Ey, eso! ¡Salud! ¡Con mis amigos! ¡De casa! ¡Guervey! ¡Enrico Poyor! ¡Enter Pajuelo! ¡Tú sabes! ¡Con sabor! ¡Robert! ¡No, amigo Freddy Cuyuri Está llorando con tus canciones! ¡Para Solange! ¡Vamos! ¡Para la gente de Volante! ¡Isabel Ramírez Trujillo! ¡Porfirio Flores Lázaro! ¡César Ríos! ¡Ese es mi casa! ¡Sosita Ríos! ¡Ese es mi marcelo! ¡Eso sí! ¡Ahora es cuando! ¡Ahora es cuando! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Los amigos de mavería! ¡Chamorrito! ¡Salud! ¡Angela Albornoz! ¡Ajete guacho! ¡Gracias! ¡Tierra linda de Huacán Ampar! ¡Para la familia y gordosca la partida! ¡Con Robert Pacheco! ¡Y los impasibles cielos chancallanos! ¡Sí, señor! ¡Sí, sí! ¡Ya! ¡Ya qué amoroso! ¡Ya tú sabes! ¡Vendo cosas serias, señor! ¡No, no! ¡Aquí está! ¡Estamos siendo en orden! ¡Salud! ¡Estamos siendo en orden, señor Robert Pacheco! ¡Por favor, Robert! ¡Nada de problemas, ah! ¡Todo está siendo saludado, Robertcito! ¡Por favor! ¡Nada de problemas! ¡Así es! ¡Para Jenny Ramírez! ¡Y su esposo Raúl! ¡Para Hilaria! ¡Hilaria! ¡Perdón! ¡Para Hilaria! ¡Valeria! ¡Freddy! ¡Con cariño! ¡Josecito! ¡Y Anet! ¡Para Ketty! ¡Cariño grande! ¡La única! ¡Ahora sí te respeto! ¡Ahora sí eres mi amigo! ¡Porque cuando son mujeriegos! ¡Así como! ¡Cuando son como el camarógrafo! ¡Así! No, no, no me gusta eso Por eso a la esposa hay que quererlo Hay que quererlo ¡O no, charrito! ¡Tú sabes que esto es cosa seria! ¡Y ahora sí, Alan! ¡Sí hay más preámbulos! ¡Continuamos! ¡Con aniversario Robert Pacheco! ¡Maestro! ¡Cuando usted mande! ¡Señor Beto Ramírez! ¡No, no, no! ¡Auncito Pacheco! ¡Ella no es la otra! ¡Por si acaso! ¡No, no! ¡No, no! ¡Chinita! ¡Tú no eres la otra, mami! ¡Yo mañana mismo voy a separarme de mi mujer! ¡Porque esa vieja ya me tiene loco! ¡Celosa me cela! ¡Llego a estar con quien hace estar! ¡Perdón! ¡Mi chinita sí! ¡Ella no es la otra! ¡Ella es fiel! ¡Ella es la titular, la original! ¿Por qué? ¡Con ella me quedo! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Señora! ¡Señora Susana! ¡Tú que me estás viendo! ¡Hasta ahí nomás por favor! ¡Marca tu distanciamiento! ¡Por favor! ¡Me quedo con mi chinita! ¡Porque ella sí no me cela! ¡Ella sí! ¡Me entiende! ¡Ella me comprende! ¡A veces no puedo subir al níspero! ¡También me entiende ella! ¡Ella sí la entiende! ¡Sí, sí! ¡Ella me entiende! ¡Ok! ¡Damas y caballeros! ¡Hay más canciones! ¡Y aquí está! ¡Precisamente! ¡Los únicos imbatibles! ¡Hidro Chancayano! ¡Y maricustá señor Alberto Ramírez! ¡Feliz aniversario Robert Pachaco! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Que suena! ¡Que suena! ¡Que suena! ¡Señoras y señores! ¡Esto es! ¡El Éxito de Oro! ¡Éxito! ¡Que abrió la puerta a nivel internacional, intercontinental a Robert Pacheco! ¡Porque solamente un amor! ¡Y ella eres tú! ¡Chiquita linda! ¡Sí! ¡Será! ¡Será! ¡Que hay en mi corazón! ¡Será la panchina o la guaralina! ¡Quién podrá! ¡Quién me podrá curar! ¡La guaralina! ¡Sería! ¡Que hay en mi corazón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo busqué por aquí y por allá! ¡¿Dónde estás amor?! ¡Y no hay él! ¡Comas de remedio! ¡Estará en Jauja o en Abancay! ¡Solamente un amor! ¡Solamente un amor! ¡Sí! ¡Y ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Y las papas arriba! ¡Pablo! ¡Girardo! ¡Ey! 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 ¿Cuántos recuerdos Robert Pacheco? ¡Rober! ¡Mi cheserita, mi caosita! ¡El patador! ¡Ja, ja, ja! ¡El cachirulo! ¡Cariño! ¡Juancito Rosas! ¡Nancy Martín Gallardo! ¡Salud a B.U.S. ¡Salud! ¡Pablo Giraldo Ultra! ¿Quién podrá en mi corazón curar? ¿Quién se herida que hay en mi corazón? ¡Díselo, díselo! ¿Quién podrá en mi corazón curar? ¡Bávete, bávete, bávete! ¿Quién se herida que hay en mi corazón? ¡Y cómo cantamos! ¡Lo busqué por aquí por allá! ¡Dónde estás, amor! ¡Vino ayer como te remedio! ¡Ay, ay, ay! ¡Solamente un amor, solamente un amor, solamente un amor, de bella pureza, sanar este dolor! ¡Feliz aniversario, no lo ves! ¡Feliz aniversario, no lo ves! ¡Y en su brazo pude añadir el amor que yo busqué! ¡Salud! ¡El Garapajuelo! ¡El rico pollón! ¡Aquí está tu chancherita, tu cabocita! ¡Vamos, Pacheto! ¡El Profetupia! ¡Vamos, Profetupia! ¡Ahora! ¡Vamos, se baila! ¡Así, así, así! ¡Para todos los pachinos, para todos mis primos! ¡Ormador! ¡La Javina Pacheco! ¡Gracias! ¡Salud! ¡Pablo Giraldo Ultra! ¡La Javita Barante! ¡Solo su precioso amor! ¡Miserita lo juro! ¡De sus brazos pude añadir el amor que yo busqué! ¡Uy, pues, está! ¡Solo su precioso amor! ¡Miserita lo juro! ¡De sus brazos pude añadir el amor que yo busqué! Carina Díaz y Genaro Chucky Para los amigos de Carvaz Iberio Dolores Sus padres Samuel Dolores Delicátero Sus hermanos Neyber Dolores Luis Aña Adi, Epa Y la engaída Ailén Eso sí Te daré la pastillita que libre este dolor Yo te daré la ujita que libre este dolor ¡Jumá! Te daré la pastillita que libre este dolor Yo te daré la ujita que libre este dolor De Chile Para el Chimerio Dolores Sus chancheritas y cabocitas ¿Dónde sabemos? ¡Concadín! ¡Bévate! ¡Salud Freddy Cuyuri! ¡A la ropa está delicada y te salió hermano! ¡Pronto! ¡Pronto te sanas! Porque aquí está tu chancherita Robert Pacheco ¡Aquí están las bailaritas! ¡La coquetita y la chinita! ¡Pero chinita de los ojos! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Ja, ja, ja! ¡Para transportes romeritos! ¡Bueno Romero! ¡Vamos a Huacán! ¡Juacán, Julio César, Romero! ¡Alberto! ¡La gente de Nava! ¡Con cariño! ¡Alberto Médico! ¡Upa! ¡Ahora! ¡La familia Arias Chupiño! ¡Por Ayarafongo Cruz! ¡Máximo! ¡La gente de Aguayapampa! ¡Chinchipe! ¡Eres bonita, eres preciosa! ¡Pero no me gusta que eres mentirosa! ¡Oye, oye, oye! ¡Eres bonita, eres preciosa! ¡Pero no me gusta que eres engañosa! ¡Así son todas! ¡Oye! ¡Solamente la chinita es sana! ¡Oye! ¡Eres chinita de los ojos! ¡Por favor! ¡Y la otra! ¡La coquetita! ¡La coqueta! ¡La abandonó a los amorositos por Anísa con Robert Pacheco! ¡Te abandonó! ¡Ay, Dios mío! ¡Por eso ya no confío en las mujeres! ¡Oye! ¡Así la vi! ¡Dala! ¡Qué alegre estoy, qué alegre estoy, porque mañana me voy! ¡Qué triste estoy, qué triste estoy, porque te voy a dejar! ¡Qué alegre estoy, qué alegre estoy, porque mañana me voy! ¡Qué triste estoy, qué triste estoy, porque te voy a dejar! Que José Baila, los invasibles y los chancalleros Beto Ramírez Con cariño Y un pacheco Y el son Juan Pacheco Eso sí Y nuestro chinito maravilloso Con cariño Siempre fue la provincia de Guarán Con los chinitos de Huaycapampa Allá Con sus mujeres guaraninos ¡Vámonos a la pacheco! ¡A mí! Alexander de la Cruz El sobrino Así Salud Salud, ultra Estoy tomando tu sangre Gracias Salud, saludo a Guarán Y un saludo muy cariñoso para toda la provincia de Guarán, hermano Todos los guaraninos La provincia de Guaura ¡Claro! La provincia de Ollón, Cajatambo, Churín, Sayán Y toda mi gente de Guacho ¡Para lavar! Mis hermanos de Canita ¡Eso sí! Salud, Egros Pajual, Egros Poyor Y en casita, en casita todos ¿Dónde están los hinchas Robert Pacheco? Arriba las manitos Arriba los vasitos Arriba los vasitos O dos No vasitos arriba O más Y todo el mundo con la mano se rima 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 ¡Vamos, Luzo! ¿Dónde está la manchita más alegre? Quiero verlos, quiero verlos ¿Dónde está la manchita más alegre? ¿Será en Guaral? Sí ¿En Huascayo? También ¿En Pacho? ¡Tú! ¿En Enrico Poyor? ¡Ay! ¡Pajuelo! Otra vez en Lengarita ¡Paranca! ¡Por favor! ¡Paparoso! Salud Ultra Jory Díaz ¡Y mi engreído, Eric! ¡Claro! ¡Mi comadre! ¡Fanny! ¡Fanny! ¡Sancho Pagan! ¡Sancho! ¡Franco Sancho! ¡Franco Sancho! Bueno, la gente de Guaral Raulito Salud Para mi grande salida Para mi hermano Deiner Medrano Que está mirando ahí Ahí está dando su pisco Su pisco ¿Para dónde está la gente de Huancayo? ¡Cángel, la Oroya, Tarma! ¿Dónde están los huancadinos? ¡Hala! ¡Dime! Para mis paisanos Para mis paisanos de Cancheio ¡Auja! Gracias Cancheio, tierra mía Tu hijo te saluda Con la mano de corazón Rubén Vázquez, el amoroso ¡Ahora! ¡Y aquí! Con mis nuevas bailarinas ¡Ay, lindas mujeres! ¡Dios mío! ¡Claro! ¡Chivolitas, chivolitas! Hace tiempo estaba extrañando esto ¡Esto estaba extrañando, Alan! Ahora sí, Robert, ¡No me pagues! ¡Ya! ¡Te quedo contento! ¡Te podré estar al lado de Ionso Pacheco! ¡Al lado de Ioncito Pacheco! ¡Beto Ramírez, el chilito maravilloso! ¡Al lado de la coquetita y la chilita! ¡Al lado de Ana Medrano! ¡Gracias! ¡Y un honor estar contigo! ¡El mejor marco musical en todo el Perú! ¡Duela a quien le duele, amoroso! ¡Hay que decir la verdad! ¡Hay que decir las cosas como son! ¡Las cosas como son, amoroso! ¡Así es! ¡Ajá! ¡El mejor marco musical del Perú! ¡Ahí es! ¡Lo tiene Robert Pacheco! ¡El cantante de todos los tiempos! ¡Que nunca pasa de moda! ¡Por eso las mujeres hasta ahora le piden! ¡Rober, mátame! ¡Rober, destrozame! ¡Rober, cántame! ¡Cántame! ¡Rober, cántame! ¡Claro! ¡Rober, cántame! ¡Tres! ¡Los votos! ¡Rober, Robert Pacheco! ¡Señor Alberto Valentín Diak! ¡Tranquilízate, por favor! ¡Oye! ¡Cálmate, Robert! ¡Eh, Beto! ¡Cálmate! ¡El zapato, el zapato, Beto! ¡El zapato! ¡Se alocó! ¡Se alocó! ¡El zapato! ¡Se alocó! ¡Se alocó el timbalero! ¡Por favor! ¡Sacó el zapato! ¡Sí! ¡Se sacó el zapato! ¡Sí! ¡Ay, ay! ¡Está tocando así! 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 ¡Oye, qué buena, Dios mío! ¡Esto es! ¡Amoroso! ¡El mejor barco musical! ¡Por algo no lo dicen! ¡El mejor barco musical del Perú! ¡Por favor! ¡Se llora sin ofender a los timbaleros! ¡A los bajistas! ¡A los bateristas o artistas! ¡Pero lo que es del César al César! ¡Solamente le digo eso, amigo mío! ¡Nunca desmayes! ¡Por tus sueños! ¡Lucha por ello! ¡Somos tus amigos! ¡Somos tus amigos de hoy, mañana y siempre! ¡Siempre es bueno! ¡Siempre es bueno admirar y reconocer la experiencia de todos los músicos que de repente nos iniciaron! ¡Claro! Pero nosotros, los seguidores, aquí estamos, lo hacemos de todo corazón y por ello aquí está! ¡Más canciones! ¡Señor Alberto! ¡Señor Alberto Ramírez! ¡Chanque esa cosita roca, papá! ¡Y ahora! Esta canción, ¿cuántos recuerdos, amoroso? ¡Cuántos recuerdos! ¡Ay, Dios mío! Cuando Amoroso estaba enamorado de una guaranita, una Otecana ¿Otecana? ¿A dónde llegó, pobre amoroso, Dios mío? Porque ahí te dijeron el signo de Ote Y encima me dieron agüita de chilcapuquio Es lo más triste El agua te toma y no regresas Ah, quedas embrujado ya Es la verdad, no, Robert, tú sabes ¿Robert con él lo tomó? Tú me llevaste, Robert, tú tienes la culpa Estoy perdido de tumbar Bebiendo mis penas Para borrar el dolor Que causa tu ausencia Estoy perdido de tumbar Bebiendo mis penas Para borrar el dolor Que causa tu ausencia ¡Salud, muchacho! Que difícil es La vida sin tu amor No poder vivir La vida junto a ti ¡Dale, dale, dale! Que difícil es La vida sin tu amor No poder vivir La vida junto a ti ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolor más grande! ¡Ferber a una madre! Mamita, Rosita y Nostrosa ¡Huaita! Este es el caja y Nostrosa Desde el cielo Derrama tu bendición ¡Vamos, Robert! ¡Vamos, Robert, vamos, Robert! Estoy perdido de tumbar Bebiendo mis penas Para borrar el dolor Que causa tu ausencia ¡Feliz aniversario, Robert! Estoy perdido de tumbar Bebiendo mis penas ¡Feliz aniversario, Robert! ¡Feliz aniversario, Robert, vamos! Para borrar el dolor Que causa tu ausencia ¡Feliz aniversario, Robert! Es difícil es La vida sin tu amor No poder vivir La vida junto a ti Que difícil es La vida sin tu amor No poder vivir La vida junto a ti Quiero ser de mi Quiero ser lejos de ti Que el tiempo borrará Las huellas de tu amor Quiero ser lejos de ti Que el tiempo borrará Las huellas de tu amor Miriam Zapata Vamos a Mayubamba Mi primita Donde Mayubamba, mami Octavio Zapata De magia muerta De hijos Carmen Alejandro Mori Israel, viria, premia La familia de Zapata Huerta En Mayubamba Para mi hermano Rodmi Julca Hermano Rodmi Julca Para ti Tu madrecita en el cielo Tu esposa, tu hermano Grande, mi hermano Y el sonrano del Pacheco Que linda está tocando Igualito y toda la grabación Que se acabe, que se acabe Que se acabe mi tristeza Que se acabe, que se acabe Que se acabe mi silencio Que se acabe, que se acabe, que se acabe mi tristeza Que se acabe, que se acabe, que se acabe mi tristeza Y un saludo especial para Alberto Fuente de la Vega Saludos a sus compadres, Manuel López y Carmen Echeverría Para su querida esposa, Comarina Cardenas Siempre con Robert Pacheco, compadrinos Qué bonito este grandioso aniversario No dice, bueno, no gustaría estar presente Lamentablemente por la situación, tenemos que darse un pan Para mi madrina, Juanita Lino Para mi madrina Karina Alejandro, Cajatango Allá, para mi madre, Guasicancha Buena, buena Freddy Cantaro Sal, 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 que yo te daré zapatos y mía en color de café Ven, 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 que te esperaré con cuatro patatas y un punta pie ¡Una! Sal, 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 que yo te daré zapatos y mía en color de café Ven, 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 que te esperaré con cuatro patatas y un punta pie Para nuestra amiga Liliana Carrillo ¿Cuántos recuerdos con la voz de oro, Robert Pacheco? ¿Tu cariño? Sí La gente de Guaral ¡Sus 38 comunidades! La gente de Canta ¡Adiós, sal, 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 sal sal, 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 sal ¡Ayuri! Para Solange, para la muñequita. ¡Y ahora! ¡Para Rafito Cano! ¡Para toda la familia Cano, Augusto! ¡Que está tomando su cervecita! ¡Vamos, amoroso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No, no, 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 no! ¡Esta fiesta no se acaba! ¡Porque, porque somos los simpatibles y los chancallanos! ¡Por eso, mami! ¡Sigue! 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 Sigue tú bailando, sigue tú gozando Date una vueltita así, date otra vueltita así Chico, 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 rap Chico, 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 rap Chico, 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 rap Chico, 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 rap ¡Pah! 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 Ay Dios mío Recordar es volver a vivir Cuantos recuerdos, amoroso Quiero poner en conocimiento algo muy especial Robert Pacheco fue el primer cantante Que puso en las filas de los imbatibles Y los chancallanos A bailarines Oh, me equivoco, Robert Pacheco ¿Cómo no recordar a Plumita? Plumita era la huerta A Quique A Galleta El hermano de Marisol Pepito, Pepito Simón De mano, amigo de la gente de Ravira De Ravira Los gemelos Los gemelitos ahora Mojadito Mojadito Por eso Robert Pacheco sigue manteniéndose En el corazón del pueblo Alan, de repente eres un poquito menor Pero poco a poco se va aprendiendo Claro Robert Pacheco fue el primer cantante Que puso a los imbatibles y a los chancallanos Bajo electrónico Bajo electrónico Y males Cuyuri De repente no te gusta mucho el estilo Pero aquí está El cachirulo Aquí está el matador El hombre que hace hijos Por montón Con sus canciones Mejor dicho Él es El verdadero PC ¿Cómo? El verdadero PC ¿Por qué? Luego te digo esa cosita Porque Freddy Freddy Con una lumita El PC La gente está preguntándose ¿Por qué le dicen cachirula Robert? No, no Uno de los No Aquí entonces ¿Te acuerdas cuando grabó solamente un amor? Las mujeres Cómo se desesperaban Dios mío Robert Mátame Robert Hazme un hijo ¿Qué más decían? No, no Esa palabra Eso no se puede decir Robert Eso no se puede decir en escenario No, no, no Pero aunque lo dijeron allá en Trujiva Sí, ¿no? Una señorita subió al escenario Ya De frente al grano fue y le dijo Robert ¿Qué? Cán Cántame Cántame Luego te digo esa palabrita Fue la llave entre paréntesis Y mide otras palabras Ay, Dios mío Y ahora sí Bueno, y ahora sí Esto es Los simpatibles Y de los chancayagos Guarja la beso Ramírez ¡Vamos más! Oye ¡Vamos! Para La gente de Para Fuencio Mala Y el Santiago Rojas Si me quieres, si me amas, dímelo 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 Me enamoré de ti, de ti mi lindo amor, solo quiero que tú me des tu corazón Me enamoré de ti, de ti mi lindo amor, solo quiero que tú me des tu corazón Si, 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 va, Juan Hugo Valencia y esposa, Isabel Cabana de hijos, mucho cariño La gente de Coco Guadal, si Si me quieres, si me amas, dímelo, si me quieres, si me amas, dímelo Si me quieres, si me amas, dímelo, si me quieres, si me amas, dímelo Me enamoré de ti, de ti mi lindo amor, solo quiero que tú me des tu corazón Me enamoré de ti, de ti mi lindo amor, solo quiero que tú me des tu corazón Yo es que me quieres, yo es que me quieres, yo es que me amas, yo es que me amas, dímelo Dímelo Yo es que me quieres, yo es que me amas, yo es que me amas, dímelo Y ahora, ¿cómo se baila? Así las chingadas, ¿cómo se baila Robert Pacheco? Así, 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 yo Sí, 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 sí Orjito Navarro, Córdoba, Jorge, 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 Rosario, Zap Ripa, Borás, Carás Así, ¿cómo se baila? Robert, Robert Pacheco Mi chanchapareno, otro hembri macho Una marimacha con esta bandida Mi chanchapareno, otro hembri macho Una marimacha, ¿cómo están y gritan? Místico Rousseau, el problemático Para los antolombianos En el recuerdo por macho Ángela de Bordos Virgenita Huacán Ámpar Para la familia de Bordos, la partida Robert Pacheco Que Dios siempre termine su camino Feliz aniversario Muchas bendiciones, éxitos A nombre de toda la gente chévere que te queremos en el hermoso pueblo de Huacán ¡Uy! ¡Qué bacán! ¡Eso sí! ¡Roger! Para el pueblo de Musca Roxanita Pacheco Todos los musguinos También para Oscar Damián Siempre por Musca ¡Eso sí! Robert De Huacán tengo tristes recuerdos, ¿ya? A los picuros casi los matan Todos por mujeres ¡Ay, Dios mío! ¡Ja, ja, 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 ja! A él de los nuestros, compu Yo los salvé Él de ti mi papá Yo te salvé ¿Sabes? Por eso nunca sean mujeres, ¿verdad? ¡Cállate, por favor! Ya tengo un amor verdadero amoroso ¡No, ya! ¡Soy ratón, solo hueco, ya! Entonces, ahora sí, eres mi amigo ¡Claro! ¡Por favor! Y es guaradina, es guaradina ¡Oye! ¿Con que no sean de hotel? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye, qué chévere! ¡Van a la salida de Churín! ¡La mamita Sabina Alvarado Padilla! ¡Vamos a San Buenaventura Canta! ¡Ay, Dios mío! ¡La Chati, Palio Marca! ¡Aguaros! ¡El Argua! ¡Esaquen! ¡San Miguel! ¡Tanta Rosa de Quibes! ¡Obraquillo! ¡Elina, la diosa y toda la familia! ¡Para Chano Ramos y su amada esposa, tu madrina! ¡Flocita Rojas! ¡Ah, Flocita Rojas! ¡Vamos, Flocita Rojas! ¡Nos ahorramos todavía porque... ¡Apostaron por Robert Pacheco! ¡Rober, no sé por qué te ríes! ¡Estamos hablando en serio, papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ok! ¡Aquí está! ¡Por favor, hermano, Robert! ¡Nada de problema! ¡Alan! ¡Dime, señores! ¡Alessandro, ese es más grande que Beto! ¡Uy, yo lo conocí, Chiquito! ¡Carlito! ¡No, ese está todavía, Chiquito! ¡Claro! ¡Alessandro, ya, no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Para Richel Guamán! ¡Buena, Richel Guamán! ¡Cuándo las zapatillas, Richel! Para Richard Ticona Castro Para María Castro Para Florentino Ticona Para Jeremy Ticona Bolívar Para Liz Diana Guamán Cáceres Para su madre, Isabel Cáceres Culaca Para Diana Guamán Cáceres Para Princesa del Pescado De Carabahío, la cumbre María Reina del Pescado ¡Qué bonito! ¡Ahí están! Siempre los amigos de Robert Pacheco Compartiendo Alan, acá, llamarme ¡Gonzalito! ¡No! ¡Oye, Gonzalo Madero! ¡Oye! ¡Sagrado Madero! ¡Sagrado! ¡Gonigancho, lo máximo! ¡Gonzalito, lo máximo! Y recién ha comprado su entrada ¡Viste! Tiene que ser como mi amigo Ultra Ultra compró su entradita Edna Pajuelo compró su entrada ¡Cáceres Cuyuri compró su entrada! Oye, desde el principio Cuando anunció No, no, no Se compró su entradita ¡Nada más! ¡Eso es! ¡Dale el aliciente Al hermano artista! ¡Señores! ¡No lo hagan por mí! ¡Por favor! ¡No lo hagan por mí! ¡Háganlo por los muchachos! ¡Por favor! ¡Hijo de truco! ¡Bueno, amoroso! ¡Continuamos con vacaciones! ¡Ay, ay, aquí está! La gente quiere seguir bailando En su casita Brindando en la familia Y ahora sí Continuamos con vacaciones El chinito maravilloso Raya de la Cruz Y ahora sí Gracias, Charapita Mi compadre Charapita Está viendo el toque de Gerson ¡Claro! ¡Él lo venía! ¡Ah! ¡Así era! Para ti, mi amor Eugenicano Que estás Alan Mira, ¿cómo es cuando el alumno O el admirador Mira Sí Y reconoce Sí Y dice ¡Ah! Así se tocaba Así era, ¿no? Así juanqueabas No, no, no Por eso Oye Eres un buen músico Pero Siempre hay que Aprender algo del maestro ¡Claro! Cada día Hay algo que aprender ¡Claro! Por eso Chinita No le hagas caso Si te está contando De mi ex mujer Ya Olvídate No le hagas caso A la muñequita Porque La coquetita Tienes un poquito Tienes un poquito pesada Me hizo pelear Con mi cuarto compromiso Con la ayacuchana Oye Por eso Por eso será que se ha ido De los amorositos Y ahora está con Robert Pacheco Vamos ¡Y ahora sí, amoroso! Esto es Cuando marca el señor Beto Ramírez Suena ahí Sí Sí Estoy tomando Es tratando de olvidar Tranquilo, Robert Tranquilo, por favor Tranquilo, recuerdo Que tantas veces me hizo sufrir Tranquilo, Robert Por ti Estoy brindando Ya no sigas tomando más, por favor, Robert Pacheco Este licor amargo Que me está consumiendo Así es la vida, hermano Salud, amigos Salud 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 Alegría Robert Yo me enteré Que sin ti ha sido fácil No te equivoques Quise morir ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ya no eres mía No Debes saber que te amaba Pero el destino No se paró ¡Ay, ay, ay! Hay momentos Que también se llora Hay motivos Que también se sufre Tranquilo, Robert Por favor, por favor Sin llorar Sin llorar Por favor Viene el remelo No tiene canto de ir así Son muchas noches Que no he dormido ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! No he permiso llorar ¡Ey! ¡Ey! ¡Sigue, sigue, sigue! Ay, qué pena para mí Tú tan linda, yo tan pobre Que dan gracia para mí Tú tan lejos, yo tan rica Ay, qué pena para mí Tú tan linda, yo tan pobre Que dan gracia para mí Con cariño Nancy Tridá Carrasco Por macho La jorila que le vea Gente linda Vamos, vamos Sí, 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 sí Robert, Robert, Robert Pacheco Robert, Robert, Robert Pacheco Robert, Robert, Robert Pacheco Como es, no hay más Sabes que pica la mosca La mosca es pa' la miel Tiene el mocido de Robert Pacheco En una mujer La nacea tica la mosca La mosca chupa la miel Tiene el mocido de Robert La rima en una mujer En el cielo está Marina Repache José Winnie, Royen, Salvin Los hermanos panobinos, Remache El feliz, gracias Por el taco Robert Pacheco Puta usita Señora Dina Jejaño Vamos a ir A Tinge Oye Vamos a Tinge Vamos a ir Zambañando, Zambañando Chicas, chicas Cómo te bailas A ver, a ver, cómo te bailas Cómo te bailas Cómo te bailas A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver San Pedro es tu mujer San Pablo se la quitó La mujer que tú me y yo El diablo es un pendejo El diablo es un pendejo Tranquilo Robert, sabemos que estás en celos Por favor, por favor, contrórate Eso sí, la cuarentena lo tiene loco La gente de Tombo La señora Elena Orellano Pero estarían Tienen chorridos Para La Peña Mari Freddy Caso Y mi amiga la señora Mari ¡Salud! En San Juan de Miraflores Allá, perdón ¿Cómo? Yo vivo en Miraflores Casi no podemos mucho alabarios ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya, qué chévere! ¡Continuemos con vacaciones! ¡Feliz aniversario, Robert Pacheco! ¡No! 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 No te vayas a cansar No te vayas a cansar Que estamos de aniversario Que estamos de aniversario Y en los timbales, ahí está un gran maestro Vesto Ramírez Uno de los grandes maestros de los timbales El ala de foco Ahí está Vesto Ramírez Por ver que han pasado más de 20 años No cambia, sí igualito Es que el estilo, el talento y la calidad Nace de su corazón Por favor, eso viene de sangre Así es Eso viene de sangre Vesto Ramírez Yo me da cuenta que saca su zapato Pero a veces el camarógrafo se queda dormido Sí, sí, sí Por ver Y una de esas también Uno de los grandes maestros Guioncito Pacheco El caballero de la percusión Y un Pacheco Y el Padrines en Amorosa Por favor Porque antes era el caballo Ahora El caballero, gracias a Al bautizo que yo le bauticé Ahora Con luz propia Bueno, yo siento Pacheco Hermano mío Que Dios te bendiga papi Y en el bajo electrónico Y el sonrón del Pacheco Y en el arpa El único Nuevas El chinito maravilloso Roger Roger de la Cruz Arriba Valle Pampa Oncash Todos los ancachinos Carguá, Recuay Carás, Yungay Todos los ancachinos Para todos mis grandes amigas de Huánuco Tingo María, Calpa Que nos están viendo En este concierto virtual de aniversario Y la canción Amoroso Robert Pacheco Quiero decir Robert Lo prometí Así es Esta canción Nos trae tantos recuerdos A su señor padre De Gisela Pacheco También Robert Pacheco En el cielo En el cielo está El señor Hermano Hermano mayor Siempre El cielo Romano Y ahí Aquí no está En su familia Y ahora Lo máximo Lo máximo Me ha contado que Hicieron historia Sí Robert Pacheco Te amo Y estoy perdiendo Para ti mi amor Dentro de mi corazón Con tu beso quiero quemarme Y ser ceniza de tu amor Con tu beso quiero quemarme Y ser ceniza de tu amor Amigo Robert Pacheco Mi entrada Por tu aniversario Aquí te vio Y que vengan muchos años más Éxitos y bendiciones Un saludo muy especial Para ti Robert Pacheco El 29 de septiembre Estoy de cumpleaños 49 añitos El otro año celebramos Mis 50 años De cajón Me dice Gracias Cuento con tu servicio Hasta ahí estamos Esta pandemia ya pasará Hoy Siempre Te estás creciendo José Blanco Dentro de mis ilusiones Portachuelos Tus ojos reflejan La luz Del amor Ay vida Dame tu amor Díselo 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 papi Tus ojos reflejan La luz Del amor Ay vida Dame tu amor Ahora A eso trae Ay amor Vende este amor Rosita En tu talad quiero volar Rosita Ay amor Vende este amor En tu talad quiero volar Yola Yola como se baila Pa 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 Baila 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 Hey Mónica Osorio Mamita Buena Mónicini Tú sabes Vamos Robert Tu calcita El amoroso Los amigos de Quillabamba Para César Julio Pacheco Mucho cariño Eso sí Oye Vamos de baila Robert Pacheco Feliz aniversario Rubén Rubén Vamos 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 Rubén Tu calcita Baila Robén González y familia Por Pacheco Cariño Chivo Chincha Grandes amigos Otra vez Verana Tú como vengo Como vengo tecano Baita 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 Jajajajaja Boralino Vamos a boralino San Pedro tomó mujer San Pablo se lo quitó La mujer que tuve yo El diablo se lo llevó Vamos Vamos San Pedro tomó mujer San Pablo se lo quitó La mujer que tuve yo El diablo se lo llevó Dale con el diablo Recuerda que Adán Antes de ser Adán Viene el diablo Oye Por eso no Córdate Jajajajaja Sigue, sigue, sigue Robén Baila, baila Baila Ey, ey, ey Ey, ey Oye, baila Mesquita Y la coqueta Amoroso La coqueta Ahora quiere con el amoroso Por favor Pero ya es muy tarde Ya Porque la chinita Ya robó mi corazón Por favor amoroso Coquetita No apórtale Ahí más por favor Ahí no va Distanciamiento por favor Ey Oye La gente de música Para Huancayo Buena mael Tú sabes Opa Opa Robert Pacheco Es el aniversario Robert En Huancayo En Huancayo Para mi amigo Pepe Siempre he dicho amigo Nunca confíes Ni en tu propia sombra Porque hasta tu sombra Te abandona Cuando estás en la oscuridad ¿Cómo va a haber sombra? Si estás en la oscuridad No seas pendejo Ay embarazo No seas pendejo Bueno, 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 bueno Seguimos, seguimos, seguimos No, no, no Todo está controlado Señor Robert Pacheco Por favor Tranquilízate Bueno Para mi amigo Bofaito Ahí lo pasas Todoito Ahí, canal por canal Ahí ya está Todoito Los saluditos Completamente ya Cumpliendo con todos Los que han aportado Con colaborados Este grandioso aniversario Robert Alan Dime Amoroso Robertito Quiero saludar A mis paisanos A mis hermanos Tú conoces mi pueblo Cancheio De acuerdo que andamos Vuelta de Huancabalica A las 4 de la madrugada Me llevaste a mi pueblo Para mis paisanos De Cancheio Pachacayo Jauja Un abrazo para ustedes A nombre del amoroso Y mi amigo Mi cabocita Robert Pacheco Gracias A Robert Pacheco El amoroso Entró al folclor Gracias A Robert Pacheco Ahora tengo carros Ternesos Casas Mujeres no Mujeres no Tú me has dicho Me aconsejaste Me dijiste Robert No seas mujeriego No seas pendejo Me dijiste Sí, sí Por eso solamente ahora Tengo una mujer Pero muy celosa Muy celosa esa mujer Señora Susana ¿Qué pasa con ella? Yo ya la verdad No quiero saber nada contigo Porque señor ¿Puede abrir un campito Para que vea mi nuevo compromiso? A ver, a ver Ella es Ella Mi nuevo compromiso Por favor Por el Nuevo compromiso De la amorosa Chinita Mami Juro ante Dios Quererte, amarte Respetarte Pero si me sacas Robert Ya ya tú sabes Ahora sí Y esto es ¡Rober Pacheco! ¡Rober Pacheco! Recuerdos inolvidables Canta de Guaral Sus 38 comunidades Para Romerito Para Mariluz Como brindan Como toman ¿Por qué tan triste? ¿Por qué? Dime por qué ¿Por qué? Veo en tus ojos Tener dolor Que alegre nubes Que alegre nubes Que hará llorar Siento llorar A tu corazón ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pero no llores Me hará llorar Pero no llores Me hará llorar Feliz aniversario Robert Pacheco Que papá lindo Siempre te bendiga hermano Porque eres un hombre Que apoyas Eres un hombre Que das todo Por nuestro arte Jugarpa Eres uno de los pioneros Por eso te queremos Sé que en la vida Hay que luchar Y siendo pobre Sin una cruz Pero tu amor Me ha vuelvo a limpiar No llores Por eso en ti No lo quiero amar Pero no llores Me hará llorar Pero no llores Me hará llorar Ay, 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 ay No llores más No llores más Ay, 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 ay No llores más No llores más Ahora ¿Cómo se baila? Todos, todos, así Pa, pa, pa ¿Qué será la vida De mi gran amigo Tomasito Pillar? ¡Jol, Jol, primito! ¡El hombre más feliz! Ay, Dios, Dios, mi primito Bueno Oye, Tomasito Pillar ¿Tantes recuerdos? ¡José Martínez! Ahora es mi colega Estamos juntos En el mercado modelo ¡Muy bien! ¡José Martínez! Pero por favor Hay que dar fruta Original Por favor Mi juguería Es pura fruta original Por eso Está de... Por ahí me han contado Que están las frutas Pasaditos No, no, no Por favor Por eso Te invita a mi juguería Pronto estará visitando La morosa La juguería De Alamedrano Claro Juguería A nadie le echó la culpa A nadie le echó la culpa Solo a mi pantalón Y haberse prometido Con tu camisón La gente le echó la culpa Para mi niñito Jesús Y haberse prometido Para mi niñito Jesús ¿Cómo se baila Robert? ¿Cómo se baila Robert? ¿Cómo se baila Robert? Para mis hermanos de Huacho Mañana estaremos con el grupo ¡Claro! ¡Gaidalia Vierreal! ¡Susan Echevarría! ¡Ruena Elbasta! ¡Para Fernando de Río! ¡Vamos! ¡Vamos la gente más a ver! Oliva Narvante Huacho ¡Oye que chévere! Para mi primo La familia Pacheco Walter Pacheco ¡Auquimarca! ¡Bueno! ¡Santo Domingo! ¡La cancion de Vagra! ¡La cancion de Vagra! ¡La cancion de Vienen! ¡Ja, ja, ja, ja! Robert Pacheco ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Queremos saludar a todos los grandes amigos Que nos escriben! Que nos están enviando mensajes Están en casita Viendo este grandioso aniversario De la voz de oro Robert Pacheco Si aún está el gusto Por favor ¡Ja, ja, ja! Y para tu buen gusto Aquí está Solamente Robert Pacheco Me han contado que Robert Pacheco últimamente Está matando La pandemia y el COVID Luego te cuento su secreto ¡Ya, ya, ya! Bueno Y ahora sí Beto Ramírez Para, ahí está para el hermano Robert Chávez Señor Beto Ramírez Pues Carmen Coqui Pedro y toda la familia Beto Ramírez Señor Betito 50 mil saludos ¿Puede retirarse, por favor? ¿Puede retirarse, por favor, a su...? Como 50 mil saludos Ronnie Luis Flores Para Raúl Cano No tomes mucho La familia Cano Aburto Y ahora sí Cano No, no Te mando tus saludos Raúlito Cano La gente de Guaral La familia Cano Aburto Grandes amigos Grandes amistades Claro, es mi cuñado Mi cuñadito Claro Raúl Cano, mi cuñado Claro Ah, sí Para el amor de mi vida Jenny Cano En Guaral Claro Para el ayacuchano de oro Perdón A la... Jenny Cano es... Sí, claro Mi pareja Es hombre Cubría Jenny Roy No, no Tú tienes que ser sincero Sincero, papá Mi nuevo compromiso Tien que ser Porque tú tenés otro... Pues yo recuerdo que El amor de tu vida Era de guacho Total Por favor, este... Amoroso Eso hablamos en interno Sí No hay problemas, ya Por favor Y ahora sí Continuamos con más canciones Ya El cachirú Para el ayacuchano de oro Ahora, ¿qué dirá el cachirudo? El ayacuchano de oro Para los amigos de... De Ica ¿Cómo se llamaba? La gente de la equipa, hermano El arequipeño Para... El ayacuchano de oro ¿Cómo se llamaba? Para Raulito y para Carmencita Ah, es Raulito y Carmencita Ajá La gente... La gente linda de Arequipa Ajá Y ahora sí Luis... Luis Yaro Ahora sí Continuamos con más canciones El cantante a la voz de oro Robert Pacheco Y los imbatibles Sí, los chancayanos Cuando usted mande Maestro Beto, 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 Beto Ramírez Robert ¡Jujuta! ¡Jujuta! ¡Feliz aniversario Robert Pacheco! ¡Jujuta! 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 ¡Oye, que buena! Para olvidar tu querer chiquita, para dejarte de amar mi vida Voy a tomar veneno para olvidar Eso sí, sí, sí Quiero que el bonito no llore por este amor que nunca Tienes que amar, suficiente corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte Para la gente de Ica Arequipa Cariño Nazca Disco Para María Padilla Rivaldo Ay, ay, ay Ey, ey, la gente de Cañete Unido delante El profe Tumpia Para la gente de Ica Juan Caberita De Pequena de Ica Para olvidar tu querer chiquita, para dejarte de amar mi vida Voy a tomar veneno para olvidar Te quiero que el bonito no llore por este amor que nunca Tienes que amar, suficiente corresponder Voy a tomar veneno para olvidar Voy a tomar veneno para olvidarte Para mi gran amigo Richard Ticone en Caraballo con su esposa linda Y para los ricos cuyo Y para los ricos cuyes Lo máximo Claro Y la reina del pescado en Caraballo, mercado de la cumbre Y ahora continuamos con vacaciones Amoroso Seguimos, 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 seguimos Edilberto de la Puente Para Maribel Huaraca Y Mary La gente de Pichanaki Esto es el ritmo y el sabor Señor Rubén Pacheco Puerto del Libertario Aquí estamos tus verdaderos amigos Quiero saludar a todos mis padrinos A todas mis madrinas Con todo el cariño Que se merece Y sobre todo A todos aquellos Que compraron sus entradas Con todo cariño Muchas gracias Gracias El de la Piajuela Gracias Comparen ultra Bien creído Mary Mi comparen Un abrazo para ustedes La gente barranca la garita Y ahora Aquí está Con la gran cantidad Con el cantante La voz de oro Robert 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 Pacheco Hey Robert Tu caosita Tu chucharita Robert Si señor O no Freddy Cuyuri Este es el verdadero PC Porque todas las mujeres Le dicen Robert Mátame Hazme un hijo Robert Destrózame Papacito Y ahora Buena Freddy Cuyuri No me vuelvo a enamorar Para llorar No me vuelvo a enamorar Nunca jamás Eso jamás Yo de que me enamoré Y te creí Pero amarte Cuanto tiempo Me saldí ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ahora que Todo pasó De estar con él Yo solo estoy De esa acción Pude salir Ahora Canto y suerte bien Ahora que Todo pasó De estar con él Yo solo estoy De esa acción Pude salir Ahora que Antes de suerte bien ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Para mi tío César Pacheco Y toda la familia Pacheco Rosmer Pacheco Con mucho cariño Para los guaralinos La gente de Huacho Para todo el distrito Lino Soprado Santa Cruz Oquimarca Todo el baile Lino Soprado Pachos Pachinos Pacarinos María María Para mi gente Huaca Para Bahía de Rivaldo Para Musga La Xanga Todo el baile Churín Boyunca Catampa No me vuelvo a enamorar Para llorar No me vuelvo a enamorar Nunca jamás Yo de ti me enamoré Y te creí Pero amarte junto al tiempo Me salí Ahora que Todo pasó De estar con él Yo solo estoy Gracias a Dios De salir Ahora canto Y soy feliz Ahora que Todo pasó De estar con él Yo solo estoy Gracias a Dios De salir Ahora canto Y soy feliz Sí ¡Papá! Atención Robert Alan Magrano Tiene algo Que confesar Públicamente Adelante señor Por favor Bueno Quiero decirlo Públicamente Robert Amoroso va a ser padrino De mi matrimonio ¿Ah? Amoroso va a ser padrino De mi matrimonio Con el amor de mi vida Y el micano Moral Amoroso me ha dicho Alan disculpa por la broma Que te ha dicho Yo voy a ser tu padrino ¿Ah? Totalmente de acuerdo Alan Pero Con una sola condición Ya Que contrates Los servicios De Robert Pacheco Ahí si voy Claro Va a estar Robert Pero No voy a ir Con los amorositos No No, no, no Con Robert Pacheco Si Porque a la gente de OPEC Le gusta su estilo Su canto Su talento Es Robert Pacheco Alan Te felicito hermano Perdóname Que son bromitas Tu sabes Como es Este negro Es tosco Este negro Es del callao Claro Señora Yenicano Yenicano Sabemos que Te enamoraste Perdidamente Te enamoraste perdidamente De este gordito bonito Alamedrano Mami Solamente te pido No le lastimes Este puyachito No le lastimes Dile que lo quieres Dile que ama Pero dile con el corazón Llévatelo a Ote Y no le des agüita De Chilcapuccio Por todo Para ti mi amor Yenicano Para Marifé Para Betsy Para Raúl Cano Para Robi Y toda la gente bonita La familia Cano Burto Y ahora si La chica La chica Como se baila Y antes de ese ritmo Y antes de ese sabor De los imbatibles Y a los chancayanos Y ahora si Vamos amoroso Para mi copa Para Jimmy La señora La gente La gente chévere De Ramira Para Jimmy Y ahora si Aquí está El cantante De la voz de oro El único El matador El cacherulo Tu caosita Tu yoyarita Solamente Robert 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 Pacheco Y ahora Para todas las nenitas Para todas las nenas Las nenas Y los nenes Las nenas Y los nenes Las nenas Y los nenes Y aquí está el nene Robert Porque te triste Nena Que te sucede Nena Seguramente Será Por el amor Que se fue Porque te triste Nena Que te sucede Nena Seguramente Será Por el amor Que se fue Y ahora a todos No llores No llores No mereces A ese amor Olvídalo No llores No llores No llores A ese amor Olvídalo Nena Para todas las nenas Arriba la gente De Churín La gente De Cariño Ica Porque te triste Nena Que te sucede Nena Seguramente Será Por el amor Que se fue Porque te triste Nena Que te sucede Nena Seguramente No llores No llores Ahora No llores No llores No llores A ese amor volvíralo No llores, no llores, no llores A ese amor volvíralo Nena, busco un amor que te haga feliz Nena, busco un amor que te haga olvidar ¡Hoy, llorecita! Nena, busco un amor que te haga feliz Nena, busco un amor que te haga olvidar ¡Uh! ¡Ey, nena! Vacila, vacila, vacila que va a vi Vamos a ver a la chica Jorge Ocachego Cintura, 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 cintura Yo la conocí, la conocí, bailan Yo la viro y gan Yo la conocí, la conocí, bailan Yo la conocí, la conocí, bailan Yo la conocí, bailan Cintura, 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 cintura Amorosa y Charapita Cariño Hay que más La Charapita hay que más, por favor Allá El Amorosa y Ratón de un solo hueco Hermano, quiero saludar a mi primo Por favor, chau En Cerro de Pasco Miguel Mejía Padres, esposa Sí, con toda la familia en Cerro de Pasco Allá en Guayay En Condor Cayán El Amoroso es muy cariñoso para ti Mucho Miguelito Mejía El Amoroso Muy genial Eso sí Cariño Cariño Cerro de Pasco Tierra de Macho Sí No de muchos Cuántos recuerdos Cuántos recuerdos En Condor Cayán ¿Quién? 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 Por favor, no, 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 no ¿Quién te amará? ¿Quién te amará? Siempre, siempre, siempre seré amor, 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 yo para mí ¿Quién te amará? ¿Quién te amará? Siempre, siempre, siempre serás amor, 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 tú para mí Alexander de la Cruz, el sobrino Oye, Rodi, 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 Arayán Sosa Para la Nueva Conocio, Sofía Ramírez Vamos bailando todos, así, así Ey, 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 Marifel Pascano, eso sí Fue la mafecita Robitano, Raúl, y Valentín y Mariettano Ay, ahí va Sí, 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 sí ¡Uni, papá! Vamos, Deymar, Consuelo, Marlín, Gisela, Robert, Frank, Bianco, Gisela Hey, papá, papá, papá ¡Ey! ¡Rober Pacheco! Así, así Es así Es la voz de oro, Robert Oh ya está completamente Robert Me gustaría saludar a tantas amistades, tantos amigos que tenemos A lo largo de dos más de 50 años cantando A nivel nacional e internacional Pero hoy una fecha muy especial para mi hermano, mi amigo Por no decirle a mi papá, Robert Pacheco No, no, justo ¿Dónde no hemos ido? ¿Dónde no hemos llorado? ¿Dónde no hemos cantado? ¿Te acuerdas, Robert? Un día se te fue la voz allá en Chala Me puse a cantar yo, chicha Hoy, pero hoy, qué lindo recuerdo, Robert Pacheco Si un día nos sentáramos a conversar Lloraríamos, cantaríamos ¿Te acuerdas que te trajeron tu termo con agua caliente? Ni así reaccionó la voz Y encima mi arpista Ah no, estaba Chirito, pero no, ¿quién era? No podía tocar chicha Cuando Chirito canta Soy solterito Allá en Chala, ¿te acuerdas? Cuando se fue la voz Hablaba de Robert Pacheco Es hablar de tantos recuerdos Pero hoy Estaba de aniversario Freddy Cuyuri Ya está sano, papá Ahora sí Tranquilo No triunfes mucho No seas un PC A nuestra chorrapita A nuestra coquetita No, a mi pata, a mi pata Continuamos con vacaciones Feliz aniversario, Robert Pacheco Beto Ramírez Cuando usted mande, maestro Ahí SMA Estudios de grabaciones Buena, Edgar, Florencio Buena, Charrito Checho Cuando canta Robert Robert Pacheco Para ti, hermanito Ronald Pacheco en el cielo Desde allá, hermanito Bendice a tus hijos Bendice a Ronald A toda tu familia A tus hijitas A toda nuestra familia A nuestras hermanas A todos Ahora que te has ido Para siempre ¿A quién entregará Tu cariño? Díselo, díselo Ahora que te has ido Para siempre ¿A quién entregará Tu cariño? ¿Por qué fuiste tan breve Volándote de mí Sabiendo que te amaba Que te amaba Todos, todos Volamos arriba, arriba ¿Por qué fuiste tan breve Volándote de mí Sabiendo que te amaba Que te amaba Y vos Feliz aniversario Robert Pacheco Alan Tito, recuerdo Tinguaral Chancay Guacho Barranca Parabonga ¿Cuántos recuerdos? 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 Mis amigos de Guancayo Ahora que te has ido Para siempre ¿A quién entregará Tu cariño? Vamos, vamos, Robert Ahora que te has ido Para siempre ¿A quién entregará Tu cariño? Ay, ay, ay ¿Por qué fuiste tan breve Volándote de mí Sabiendo que te amaba Que te amaba ¿Por qué fuiste tan breve Volándote de mí Sabiendo que te amaba Que te amaba El pajuelo Amores encontrarás Cariño, te encontrarás Como el de Robert Eso ya no, ya no Sí, señor Amores encontrarás Cariño, te encontrarás El de Robert Eso ya no, ya no Así está Así se baila En el aniversario De la voz de Robert Pacheco Vamos, amoroso Oye Para mis amigos Así como el de la garita De Barranca Salud Ultra Jory Díaz Para mi querido Eric Mi comando Fanny Eso sí Para mis amigos de Warmey Gracias Ultra Por comprar tu entrada Robert Pacheco Los so Roger Pacheco Ací con él Que bonito color Qué bonito color Tú tienes Así sé yo Eso ya no, así sé yo Chiquito, pero no, chiquito Y ahora, el programa Radial Canta y Paral por las rutas del Perú Le desea un feliz aniversario al mejor cantante del Perú La voz de Olo Robert Pacheco Mejía No hay más Richard Carlos Saladna Díaz ¡Eso sí! Gracias, Radina ¡Va, Bolívar, licenciado! ¡Para Nueva! ¿Cómo se llama su voz a la de Dini? ¡Va, Silvia, Irma! ¡Y ahí! ¡Y ahí! ¡Así! ¡Otra vez! ¡Oye! ¡Piella Polinario! ¡Y gran amigo! ¡Buenas horas! ¡Para ti, tu viejita! ¡La familia Cuadros! ¡Mucho cariño! ¡La gente de Huachinga! ¡A la gente de Huachinga! ¡Con mucho cariño! ¿Dónde crees eso? Por la provincia de Guadalco Pero, ¿mas o menos a qué altura? Yo la verdad no conozco mucho la sierra Pero, Alan, tú como Alan estás enamorado de una de la altura Y la verdad no conozco, perdóname, pero ¿cómo se llama el pueblo, papá? El amigo para Richel Guamán, la gente de Huachinga No, pero Huachinga, ¿dónde queda, papi? Bueno, sé que es la provincia de Guadalco, pero por ahí está En altura, seguro En altura Huachinga, Otec, Tiaupay ¿El chinito se debe conocer, Tainito? No, no No, este... Chinito es de... Más abajo ¿De Yunguy? No, no, no De La Pampa La Pampa Guayapampa Yunguy Yunguy, ve Yunguy La familia Ríos, pues Claro Está abajo En cambio el otro está... Mira, mira, mira cómo baila Mira, mira, mira cómo goza Mira, mira, mira cómo baila Mira, mira, mira cómo goza ¡Las fetitas! ¡Muy bien la cintura! ¿Cómo se baila las chicas, ah? ¡Ey, ey, 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 ey! Beto Ramírez Corazón, la muñequita Procreó Corazón, la muñequita Procreado Un hermoso bebé Y da gusto Por ese movimiento sexy Ha procreado Un hermoso bebé En cambio Chinita Lo está pensando Porque hoy Se va con el amoroso Será una noche inolvidable Señor Señor Alán Compórtate Y Y las cosas son como son Por favor ¡Vamos maestro! ¡Aquí está! ¡Y esto es! ¡Festos familiares! ¡Cuando usted mande maestro! ¡Suena y dice! Para Richard Picona Castro Y para su marecita La señora María Isabel Cáceres Para Diana Guamán Cáceres Y para la princesa del pescado Del pescado de la cumbre Y para la princesa del pescado mercado ¡Sí! Para Liz Diana Guamán Cáceres ¡Vale, Charapa! ¡Eso sí! ¡Eso! Como me tiene su trampita Yo también Mi trampita Con mi trampita Yo soy feliz Como me tiene su trampita Yo también Mi trampita Con mi trampita Yo soy feliz Yo me matí 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 ¡Vale, Traporte, Romerito! ¡Ahí! Romerito Express ¡Bueno, Romero! ¡Adiós! ¡Ey! ¡Ey, Cuyuri! ¡Salud, amigo! ¡Ah! ¡Oye! ¡Con cariño! ¡Vamos! ¡Gracias, hermano! ¡Para ti, Cuyenquita! ¡Por compartir! ¡Gracias, hermano! ¡Es mío, Raúl Gasteca! ¡Tú sabes que, Freddy! ¡Es mi mano! Como me tiene su trampita Yo también tengo Mi trampita Con mi trampita Yo soy feliz ¡Ey! Como me tiene su trampita Yo también tengo Mi trampita Con mi trampita Yo soy feliz ¡Puede ser! Yo me maldito Yo me amanezco Con mi trampita La paso bien Yo me maldito Yo me amanezco Con mi trampita La paso bien ¡Toma! Si en mi casa No me comprendo Con mi trampita La paso bien Si en mi casa No me comprendo Con mi trampita La paso bien Con mi trampita Por eso, Robert Hazme caso No seas como Ana Ahora se enamoró De una chibolita ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chiquito maravilloso! ¡Ruardo de la Cruz! ¡Eres padrino, hermano! ¿Quién? No Mirá, por eso se me hace padrino ¡Claro! Pero sin tomar agüito Chiquito de Pugio ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, Héctor Ramírez! ¡Eh! ¡Eso sí! ¡Feliz aniversario, Roberto Checo! ¡Ahí! Porque mi esposa Es muy dolor Con mi trampita Yo estoy perdido Porque mi esposa Es muy dolor Con mi trampita Yo estoy perdido ¡Eso sí! ¡Upa! ¡Qué cariño! ¡Masita! ¡Pion Pacheco! Mirá, amigos ¡Chalapita! Para los santacruzinos ¡Ay, ay, ay! ¡Eso sí! ¡Dina Barreto! ¡Tiene querido Jairo Durán ¡Vamos a bailar! Y ahora Para Guayampampa Rauma Zumbirca Piscolandia La Perla Para mi madrecita linda Rosita Lejarano Carnavalito Mario Félix Carlitos Medrano Linder Medrano ¡Eso sí! ¡Dios de baila saltando! ¡Ahora sí, boloso! ¡Cólo dice! Chiri, chiri, chiri China, chata Tú su chai China, chata Tú su chai Jibri, 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 jibri ¡Gagulama! 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 ¡Cólo dice! ¡Y ahora! ¡Sí! ¡Y ahora sí! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Jagulama! ¿Dónde está mi gente? ¡Gayacuchana! ¡ zalacucho! ¡Cuanta Benita! ¡Jabancay, jahparima, jandahuayas! ¡Eso sí! ¡Oye, dime, trajavilla! ¡Ole, charrito! ¡Saltando! 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 ¡Jlighas! He venido, he venido, desde lejos, he venido Solamente por quererte, solamente por amarte ¡Vive tras la vida! Eso tú no reconoces, eso tú no reconoces Orgullosa, con manguiena, manigrosa, ella escuchaba ¡Y las manos arriba, las manos arriba! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡La gente de Huacán! ¡Y antoza! ¡Amarinas de corazón! ¡Sofía Ramírez! ¡Eso sí! ¡Upa! ¡Buenas hablan! ¡Luzados, amoroso! Ven, ven, Cholita, quiero decirte la verdad Ven, ven, Cholita, quiero decirte la verdad No sé qué me está pasando, por tu cariño me muero No sé qué me está pasando, por tu cariño me aloco No sé qué me está pasando, por tu cariño me aloco No sé qué me está pasando, por tu cariño me aloco Manzanita soy, manzanita soy, dulcecito soy ¡No sé qué me está pasando, por tu cariño! ¡Y a los cholitos! ¡Buenas hablan! 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 Tú在aban... ¡is chulo, negro, justo, chueco, ¡jäajaja! Mi torrito negro es el campo, por enamorado Mi torito negro se jugó por enamorar Todo, todo, todo tumbando Mi torito se jugando Mi cuerpo de la vez Estará enamorado Baila, 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 todos, todos Hermano, mi torito negro es un bandido Ay, se aparece Ana Ahora te va a contar Ana que se enamoró de una tecana Ay, Dios mío No, 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 no es de Jote ¿Cómo son ustedes, los músicos? Por favor, Robert Robert El amoroso, ya está chingal Ya está chingal, ya está chingal Y ese va a traer aukish Me enamoré, me enamoré De una linda guaralí Me enamoré, me enamoré De una linda guaralí Necesito su permiso Para conocer, para conocer Toda su hermosura Necesito su permiso Para conocer, para conocer Toda su hermosura ¡Vamos, vamos! Y ahora todos bailando Vamos, Sobrina Alexander de la Cruz Ay, Bacchera, Bacchera, Bacchera Queremos agradecer infinitamente Al estudio de grabaciones de Bicopare S.M.A. Mi compare Edgar Florencio Más conocido como Charro Charrito Lúdico Buena, Charrito Al gran maestro Gerson Pacheco No hay más El chinito maravilloso El arpa Mi hermano John Pacheco El caballero A Beto Ramírez El muy buen, muy buen Tiparero Alacito O a beso de un cito Y también A Charapita ¿Dónde está Charapita? ¿Dónde está Charapita? Ahí está Charapita Ahí está A notar Charapita Un abrazo ¿Están? Y a notas ¿Están? Hermosas Hermosas bailarinas Me enamoré Me enamoré De una linda guaralina Me enamoré Me enamoré De una linda guaralina Necesito su permiso Para conocer Para conocer Toda su hermosura Necesito su permiso Para conocer Para conocer Toda su hermosura ¡Hazlo así! Gracias hermanos Pido mil disculpas A todos mis amigos Que no he podido saludarlos No es porque no quiero Pero no se pueden Es complicado La situación Dios los bendiga A todos los que nos han apoyado Vivimos cosas difíciles Gracias Robert Pero nuestra música No puede parar Gracias ¡Seguimos adelante! Mi trampita ya llegó Ya llegó Allí está bailando En la fiesta Mi trampita ya llegó Ya llegó Allí está bailando En la fiesta Necesito su permiso Necesito su permiso Para conocer Para conocer Para conocer Toda su hermosura Vamos con su hermosura Necesito su permiso En toda la provincia De Guaura Y Guaral O no Alan Tú sabes Alan Vamos bailando Para mis amigos de Canta Arriba canta San Miguel San Buenaventura Santa Rosa de Esquibes Y ahora Para Guaral y sus 38 comunidades ¡Fuera del Pacheco! ¡Enisches! ¡Encleo de chiles! Para mi amiga Francisca Paracio ¡Ahora especial para vos! ¡Por veras! ¡Arriba! 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 ¡Sí! A la mar, a la mar, a la mar Te voy a llevar Para ver Para ver Si Para ver si sabes amar Si A la mar, a la mar, a la mar A la mar Te voy a llevar Para ver Para ver Para ver Para ver si sabes amar Eso sí Oye, ya bueno Todos se bailan, todos, todos, así, así Hala, gracias Llegando a la recta final De esta presentación, gracias Gracias gente linda de toda esta luz Agradecemos a profesor Tupia A los grandes amigos, al fin El profe Tupia Y también a nuestros hermanos, los camarógrafos Todo el staff de producción Gracias SMA Gracias a toda producción que el día de hoy nos ha apoyado A nuestros hermanos Alexander Gracias Fred Foyuri Gracias al estudio de grabaciones SMA Gracias público Feliz aniversario Robert Pacheco Que alegre estoy, que alegre estoy Porque mañana me voy Que triste estoy, que triste estoy Porque te voy a dejar Que alegre estoy, que alegre estoy Porque mañana me voy Que triste estoy, que triste estoy Porque te voy a dejar Y ahora si nos vamos bailando A ver, vamos a bailar A cariño A ver, vamos a bailar A cariño Gracias, público. Gracias, Robert Pacheco. Gracias, Rubén Vázquez, el amoroso. ¡Ale, ay! ¡Hala! Una linda experiencia. Nuevamente a juntarnos con los más grandes. ¡El chinito maravilloso! ¡Royas de la Cruz! ¡Ale, ay! ¡Y el son Robert Pacheco! ¡Y un Pacheco! ¡Mesto Ramírez! ¡Rubén Vázquez, el amoroso! ¡Rubén Pacheco! ¡Y las chicas! ¡La coquetita! ¡Y la chivita! ¡Chivita de los ojos! ¡Y contigo, amigo! ¡Promoción, hasta rojo este barrio! ¡Ala! ¡Gracias, papi! ¡Gracias, amoroso! ¡Dios te bendiga! ¡Nos vemos! ¡Oye, nos olvidamos, charapita! ¡Ah! ¡Ya está! ¡No, no! ¡Ey, eh! ¡La coquetita! ¡Allá! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí! ¡Me pago, charapa! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Un abrazo en Quillabamba! ¡Polpe, sí! ¡Comborre, Pacheco! ¡Sos de Pacheco! ¡Pacheco! Pero, muévetelo suavecito, eh! Para mi permito, en Quillabamba, la familia Pacheco. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Dios! ¡Bendigo a ustedes! ¡Gracias! ¡Feliz aniversario! ¡Rober Pacheco! ¡Rober Pacheco!